hola hola cómo están otra vez de nuevo soy carlos riquijo de marketing de cordon blue pues bueno les platico estamos a punto de iniciar la clase demo de cedric y estamos un poquito atrás del escenario atrás del escenario pero ya no hay nada cedric está a punto de iniciar cedric y va a ser una receta que según me platique es como un borrachito pero no es igual al borrachito mexicano es babacuantro se llama lo que va a ser él estén pendientes al final de la transmisión estarán se estará posteando la la receta para que estén al pendiente todo lo que vamos a hacer mire luego diciendo ahí va se está preparando va llegando la gente acá en el stand de pep y center de mexi en mexpan estén atentos se nos atrasó un poquito se atrasó un poco la el inicio porque el anterior se terminó justo la una y media y a la una y media comenzaba comenzaba todo pero no se desesperen ya casi entramos cualquier duda o pregunta por favor escriban a por ahí y yo voy a pasar de la transmisión a mi compañera a fernanda porque comienza cedric ya comienza a la para que nos podamos hidratar. ¿Si? Si tienen dudas, preguntas, me dicen, ¿ok? Y les voy a pasar la receta para que nos ajusten, les voy a dar la receta, ¿ok? Para preparar la masa, lo que vamos a usar, vamos a usar 250 gramos de harina, vamos a usar 5 gramos de sal, 10 gramos de azúcar, 15 gramos de levadura, 200 gramos de huevos, 60 gramos de aguacintia y 80 gramos de montequilla. ¿Vale? ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿No? Que bueno. Voy a empezar a hacer esta masa. Esta masa para hacerla es muy, muy, muy sencilla, es algo muy maticado. Lo que voy a hacer, primero voy a poner la harina del polo batido, voy a poner aquí el azúcar, seguido, vamos a poner la sal, y aquí encima voy a poner la levadura. Si gustan, usamos la levadura seca, porque nos encontramos la levadura fresca, lo que voy a hacer, pueden dividir a la mitad, ¿ok? Si estoy usando estos 12 o 15 gramos de levadura fresca, miden a la mitad, ¿vale? y de ahí lo que voy a hacer, voy a empezar a mezclar. Una vez mezclar, lo que voy a meter aquí, van a hacer los huevos. Lo que voy a meter aquí, es algo bastante sentir. Voy a poner el polo. Lo que voy a meter aquí, lo que voy a meter aquí. Si me gusta. Hay unmek a meter de la masa, así. ¿No? Vamos a trabajar un poquito esta masa, lo que normalmente buscamos con esta masa es de una bastante elasticidad. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Por qué? ¿Alguien se debe curar? ¿No? ¿Es un globo o un gancho? Normalmente, cuando vamos a hacer una cortina de base, vamos a hacer un gancho. Pero aquí estamos usando un globo y una masa va a resultar algo bastante líquido. ¿Ok? ¿Llíquido para qué? Para que una vez que lo vayamos a poner de molé, no necesitamos una masa que esté muy firme. Si esté muy firme, se nos va complicar el favor de mancar. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale bien? ¿Vale? ¿No? No, es un diminuto. ¿Vale? 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 ¿Vale, no es un montón de cosas que están en las que se les hagan. ¿Vale? ¿Vale? y nos un piso arriba, ok, que les se encuentran a la cordón bleu. Si usted está, hay un chef que dice «Va, portez vos pesas franceses, que se escondan». Y a Iván a preparado un baile, supuestamente te lo metes. Y tú le délire con él, ok? Que le délire con él, que se fie por más, muerde la identidad. Vieres de Paris. Que se fie por más? Derecho. ¿Vale? ¿Vale? Me coño. un poco en mi masa. Aquí con nuestra llana de chila un poco a poco voy a agregar. Lo hago un poco a poco y eso un poco a poco, que más o menos, cuando echamos algo caliente encima la levadura, nos vamos a rebasar una cierta temperatura. Si rebasamos la temperatura de 25, 28 grados, estamos matando el proceso de levadura. La idea es bien incorporar la noticia. Una vez que ya tengo un poco, ya no me puedo meter un poco la velocidad. Una vez que ya tengo un poco que ya tengo un poco de agua, ya no me puedo meter un poco de agua, ya no me puedo meter. también pueden añadir agua de oliva, pueden añadir café, pueden añadir vanilla. ¿Dónde? La misma proporción. que hay un poco de agua, hasta aquí un minutito. ¿Perdón? ¿Cuánto de montequilla? Montequilla fueron 80 gramos, por esta cantidad de varina y 60 gramos de agua, chila. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.